En México buscan romper el récord mundial con clase de boxeo. Campeones del box como Andy Ruiz, Oscar Valdés y muchos más han confirmado su presencia en una clase masiva de box que quiere conseguir un récord Guinness mundial. El sábado 18 de junio, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, junto al gobierno capitalino, llevará a cabo una clase masiva de box con el objetivo de conseguir un nuevo récord mundial, con el mayor número de participantes en una clase. Hasta el momento, la Ciudad de Moscú ostenta el título con 3.300 participantes en una clase de boxeo. El evento comenzará el sábado 18 de junio a las 8 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Hasta el momento, se habrían inscrito más de 40.000 personas.